Hola, muy buenas a todos otra vez. En el último vídeo estuvimos viendo el tráfico de socorro en onda media y esta vez ya vamos a pasar al resto de equipos que nos faltan para que nuestro barco cumpla el trabajar en navegar en zona A1 y A2. Algo fundamental para nuestro barco es la radiobariza indicadora de posición de siniestros. Más que para nuestro barco es para nosotros poder sobrevivir. Decíamos que el Sistema Mundial de Socorros Marítima intenta que ningún barco se hunda sin que se entere de una estación costera y obliga a todos los barcos a tener dos servicios de radiocomunicaciones independientes para pedir socorro. Uno de ellos es el terrenal que estamos viendo en onda media y en VHF, en zona 3 en onda corta y otro es el terreno o vía satélite que es el de el IMAX-AC que ya veremos y la radiobariza indicadora de posición de siniestros que utilizan los satélites COSPAR-SARSAT. Las radiobarizas indicadoras de posición de siniestros se conocen usualmente como PIR, Emergency Position Indicator Radio Beacon, que es lo que significa radiobariza indicadora de posición de siniestros, o simplemente radiobarizas. Estas deben flotar libremente cuando el buque se sumerge, activarse automáticamente cuando el buque se encuentre a flote, poder activarla, poder activarse manualmente sin sumergirlas, disponer de una luz de localización, disponer de una activación para comprobación y utilizar o no satélites para su localización. Bien, ni que decir tiene, ya lo dije al principio de los vídeos, este curso de rápido de radiotelefonía móvil para la zona A3, que cuando el capitán o el patrón indique o ordene que pidamos socorro, lo primero que tenemos que hacer es activar la radiobariza y después dirigirnos a los equipos de VHF o de onda media, onda corta o satélite. La radiobariza es fundamental para que nos localicen. Entonces la sacaremos de su estuche y la activaremos manualmente. Pondremos a la persona que menos valor tenga en el salvamento, como puede ser un marmitón o un engrasador, sujetándola de forma vertical en un sitio despejado, ya sea en el alerón o en el puente alto del buque, de tal manera que tenga el horizonte despejado. Después, mientras los oficiales de cubierta y que sepan usar los equipos de radio, pues usarán los equipos de radio. ¿Por qué dice que puede utilizar satélites o no para su localización? Porque la radiobariza también, aunque sea de 406, que es la típica que se usa en la manera mercante y de los Cosparsarsat, tienen también una emisión en 121.5 para que los helicópteros puedan localizar la radiobariza. Las radiobalizas que utiliza el Sistema Mundial de Socorro de la Marítima son de tres tipos. Radiobalizas de ondas métricas, radiobalizas Cosparsarsat o la de 406 y radiobalizas del Sistema Enmarsat o de 1600. Las dos últimas utilizan satélites para enviar la alerta de socorro al centro de coordinación y salvamento más cercano, mientras que la primera es recibida por los receptores DSC de VHF en el canal 70. También han salido nuevas las radiobalizas ICE, de tal manera que en las dos frecuencias de ICE transmite pidiendo socorro y se puede ver en una carta de presentación electrónica en el ECTIS. La activación de una EPIR significa que un buque necesita auxilio inmediato y que puede no haber solicitado la misma por otros medios. Por ejemplo, cuando un pesquero se hunde, zozobra y da la vuelta, lo normal es que salga la radiobaliza por libre flotación. Digo lo normal, aunque se da el caso muchas veces de que la radiobaliza se queda dentro del pesquero, se queda enganchada, con lo cual no es capaz de transmitir la señal de socorro. Por eso digo que hay que activar la radiobaliza lo antes posible para que empiece a transmitir la señal de socorro lo antes posible y no esperar a que el barco se hunda, no sea que se quede enganchada en el barco y no salga. Es muy importante no transmitir falsas alertas de socorro mirante las radiobalizas, dándose un porcentaje de falsas alertas en el año 2001, anteriores y posteriores del 99%. Hay muchísimas falsas alertas de socorro, por eso digo que hay que activar la radiobaliza lo antes posible para que el operador, el terminal local de usuario, determine que no es una falsa alarma. Las radiobalizas de ondas métricas transmiten un mensaje que está compuesto por llamada a todas las estaciones, categoría socorro, MMSI del buque, propietario de la radiobaliza, si están conectadas a un GPS en la última posición y la UTC, cosa que no suelen estarlo, y para localizarlas es necesario utilizar un radiobomiómetro VHF en el canal 70, lo cual puede complicar las operaciones de rescate si hay más transmisiones en la zona y si no tiene transmisor de 121.5, que hace piu, 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 piu. Eso es como suena en el radiobomiómetro en 121.5 la emisión de la radiobaliza. Si se recibe una alerta de socorro de una radiobaliza de ondas métricas, se comunicará inmediatamente a la costera más cercana e intentaremos acercarnos al barco sinestrado lo antes posible. Las radiobalizas del sistema COSPAR-SAT-SAT son las más difundidas. Transmiten la frecuencia de 406.025. Proporciona el número de serie de la radiobaliza o el MMSI del buque. Permite su localización gruesa mediante satélite de salvamento. Permite su localización fina mediante receptores específicos o radiobomiómetros de 121.5 MHz y 406.025 MHz. Hay que darlas de alta en capitalidad. Es obligatorio. Pueden tener además un receptor GPS por el cual vayan transmitiendo la posición GPS en 406.025, con lo cual el operador del sistema, del terminal local de usuario, puede dar la localización fina para que el helicóptero de salvamento vaya a buscarlas. Pero no es obligatorio que todo tenga GPS. En 406.025, el error que permite la radiobaliza es de un cuadrado de 10 millas de lado. Un cuadrado de 10 millas de lado es bastante grande. En cambio, con la transmisión en 121.5 y el radiobomiómetro, el helicóptero o el buque que vaya a buscarle puede encontrarlos fácilmente. La EPIRP del sistema en Marsat, pongo entre comillas que es una nueva EPIRP porque se han vendido muy pocas o ninguna y transmite en la frecuencia de 1650 MHz. Son carísimas, proporciona el número de serie de la radiobaliza, el MMSI del buque, así como la última posición del buque, ya que están conectadas a los GPS de los barcos. Permite su localización gruesa mediante satélites sin Marsat y hay que darlas de alta en Capitanía. sigo diciendo que son muy caras y que no se han vendido muchas. ¿Cómo se acciona manualmente? Pues se hace de la siguiente manera. Saque la radiobaliza de su soporte, inviértala, pongala hacia arriba, con la antena hacia arriba, rompa el precinto de sellado, que sería este, por ejemplo, y situala en vertical lo más alto que sea posible, si aún se está en el buque. Si se está en la balsa, fije la rabiza que tiene la radiobaliza, algún punto blando de la misma. No importa que se moje, no la pierda. Si encuentran la radiobaliza, la encontrarán a usted. Si encuentran la radiobaliza, puede que usted no esté cerca. Y si está en un bote salvavidas, pues mantenga la abrazada lo más alto posible que pueda. Bien, la filosofía es que la radiobaliza va a activar los satélites Cospat-Sarsat, que son satélites polares que están dando vueltas alrededor de la Tierra, pasando por los polos. Y esa señal del MMSI o del número de sella radiobaliza se va a transmitir al terminal local de usuarios. Pero, ojo, lo que va a utilizar para determinar la posición va a ser el efecto Doppler que se produce. Ese terminal local de usuario va a llamar al centro de coordinación de rescate y a las estaciones costeras para que llamen al barco que se supone que está en peligro o el siniestro e intenten conectar con él. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que sea una falsa alarma y entonces no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es desconectar la radiobaliza. Pero si no logran conectar con él, empezarán a pensar que ese barco se encuentra siniestrado. Con lo cual, pues, intentarán llamar bien directamente por VHF, UHF, perdón, VHF, MF, onda corta, al barco siniestrado y también vía satélite a ese barco. Si ese barco no contesta de ninguna manera, volverán a suponer que es un siniestro real y empezarán a movilizar los barcos de la zona para buscarles. Esos barcos serán localizados mediante llamada selectiva digital, ya sea luego por radioteletipo o como por fonía y también serán localizados mediante Masat-C que les enviará una llamada intensificada a grupos indicándoles que hay un socorro en su zona y que se dirijan a salvarles. Entonces, cuando las fuerzas de salvamento, ya sean civiles o militares o bien los buques mercantes, se acerquen, los barcos, perdón, los tripulantes que se encuentran en la balsa salvavidas, o en la balsa salvavidas, deberán contactar con ellos por VHF. Y una vez que contacten con ellos, pues las fuerzas de rescate o bien los mercantes se acercarán para rescatarles y contactarán con las estaciones costeras para decir que el barco se ha hundido y los tripulantes se encuentran a salvo o hace falta médicos porque hay heridos, por ejemplo. Entonces, la radiobaliza es el segundo sistema, sistema satelitario, que nos permite pedir socorro desde el barco. Pero claro, ojo, nunca perdamos la radiobaliza porque puede que encuentren la radiobaliza y que no encuentren la balsa salvavidas y fallezcan todos los tripulantes. Bien, el receptor NAPTES es un receptor de radioteletipo Forward Error Correction, de radiodifusión, que recibe la frecuencia de 518 kHz en inglés y proporciona avisos a los navegantes, partes meteorológicos y retransmisiones de socorro. Es decir, que también por este receptor que tiene aquí el papelillo, que va escupiendo papel, pues tenemos que, podemos recibir mensajes de socorro desde la costera hacia los buques. Imprime la información en pantalla o en papel térmico. Este es un GPS, pero también podemos encontrar NAPTES que tenga este tipo de pantalla y en el cual leamos el mensaje si queremos lo imprimimos y si no queremos no. Hay que programarlos para que reciban aquellos mensajes que nos interesen desde las estaciones que se encuentran cerca de nuestra posición. Como mínimo unas 100 millas y el alcance máximo se supone que son, o alcance típico, unas 400 millas. Lo que pasa es que va dando lugar a errores. Bien, esta sería la recepción o el sonido de la recepción de una emisión de NAPTES que es el mismo que de un radio de teletipo FF. No se lleva a la balsa salvavidas, pero sí se tiene a bordo y se pueden recibir mensajes de socorro a través de él. Siempre las transmiten las costeras. Así que los barcos no llevan transmisores de NAPTES. No se pueden rechazar los mensajes de socorro y seguridad. Hay que mantener el receptor encendido desde 5 horas antes de salir a navegar al menos para poder recibir los avisos a los navegantes y los partes meteorológicos. Se debe leer el manual del operador para aprender a programarlo y llevar papel suficiente para la travesía que se piensa hacer. Hay que consultar las publicaciones oficiales sobre estaciones NAPTES para saber su distintivo de llamada y horario de emisión. Y los mensajes son en inglés en 518 kHz. Si bien existen unas costeras que transmiten el idioma nativo en 490. Me refiero al idioma nativo, pues en 490 las costeras españolas transmiten en español, las costeras francesas transmiten en francés y las alemanas transmiten en alemán solo en 490 kHz. Las estaciones tienen un distintivo de llamada, un distintivo suyo, que puede ser A, B, C, D, así, sucesivamente. Esto lo que indica es el horario de la emisión. La emisión de una estación costera NAPTES tiene como máximo 10 minutos. Entonces, para poder ir haciendo un múltiple estación en tiempo, a las estaciones costeras se les dota de un distintivo y es el distintivo de la hora de transmisión de esa estación. Todo eso está reflejado en el nomenclato de estaciones costeras y en el Admiralty List of Radio Signal. El respondedor de radar es otro de los dispositivos que nos tenemos que llevar a bordo de la balsa salvavidas. Es un transector que emite pulsos en la banda X de radar. Se activa al recibir pulsos de un radar cercano, así como también se puede activar manualmente. Permite la aproximación del buque de rescate hasta los supervivientes. Temos en cuenta que una balsa salvavidas de 4 metros de radio o de 2 metros de radio, aunque sea de color naranja, no se ve a 12 millas de distancia y con mar enrabecida, aunque estemos en el puente de un barco y busquemos con los prismáticos. Seguramente las olas estarán tapando la visión de la balsa salvavidas. Entonces, este dispositivo funciona a baterías. Cuando estemos hablando ya con el barco que venga a rescatarnos a través del VHF, nos dirá, activa el respondedor de radar. Y en ese momento lo activaremos directamente para que vea el buque de rescate en la pantalla de radar una línea de 12 puntos que le indica la demora de la balsa salvavidas. Para eso es necesario mantenerla a más de un metro de altura sobre las olas. Y lo que da es exactamente esto. Aquí tenemos el centro del radar de un barco que está buscando una radio baliza que se encuentra en esta demora. Vemos aquí los puntitos. Lo que está indicando es que el barco debe poner proa a ir en esta dirección para llegar a tierra. Perdón, llegar a tierra no, llegar a la balsa salvavidas. Para hacer que funcione esto, coloque el retransector, coloque el resar sobre la pérdida de plástico o de PVC con lo que viene dotada. Rompa el precinto de sellado, sitúe el conmutador en on, sitúelo en vertical y lo más alto que sea posible. Y cuando reciba los pulsos del buque de rescate empezará a pitar y a lucir el testigo de recepción. Ahorre baterías y actíbelo solo después de haber mantenido contacto con el barco de rescate por el canal 16. Si no tiene el radiotelefono y ve que hay un barco en el horizonte, entonces actíbelo porque puede que sea la única manera que tenga de que le vengan a rescatar. Aquí tenemos el pasador. Este pasador, el precinto se quita y entonces se activa la radio baliza y se pone la pértiga de la balsa salvavidas para que tenga mayor alcance posible. Este sería el transpondedor de radar sin el precinto. Bien, los radioteléfonos portátiles de VHF. Los radioteléfonos portátiles de VHF homologados para el Sistema Mundial de Socorro y Sobermarítima tienen que tener estas características. Ser de color amarillo o naranja. Disponer de dos tipos de baterías, unas recargables para uso normal y otras serían pilas no recargables para poder utilizarlas en caso de socorro. Por aquí abajo vemos que está de color naranja. Esto nos está indicando que son las pilas o baterías no recargables que son las que hay que llevarse en el caso de socorro y que no se usarán para otro fin que no sea el de socorro. Entonces, si lo vemos negro, es que son baterías recargables y que permiten su uso en operaciones normales. Son sumergibles, únicamente tienen los canales buque-buque. Ya lo vimos en otro vídeo. No deben perforar ni dañar la balsa salvavidas y las baterías no recargables caducan entre los 2 y los 4 años. Con lo cual tiene que tener su fecha de fabricación con el fin de poder cambiarlas antes de que caduquen. Los radioteléfonos portátiles de VHF y del GMDSS deben ser de uso sencillo y tener las instrucciones grabadas en la carcasa. Deben disponer de una luz de operación nocturna. Deberían reservarse para poco uso ya que se suele estropear los sellos de estanqueidad de los botones y dejan de ser sumergibles porque en el momento que se meten en agua de mar, entraría al agua de mar y estropearía la electrónica. Son bastante caros y para uso cotidiano y maniobras, mejor utilizar unos más baratos que no sean GMDSS. Como puede ser este caso. Son radioteléfonos portátiles de VHF, no GMDSS. Disponen de todos los canales, buque-buque y algunos de los de costera-buque. Tienen peso reducido. Su potencia de transmisión puede llegar a ser en 5 vatios. Claro, a mayor potencia, a mayor consumo y a mayor consumo, menor autonomía. Pero se puede recargar la batería en el barco. Para aumentar la autonomía hay que aumentar la capacidad de la batería, con lo cual pesa más. Si pesa más, no flota y se hunde. No resisten las salpicaduras. Hay algunos que sí. Los Icon, por ejemplo, flotan y son recargables. Descargables y resisten las salpicaduras. Si no resisten hay que meterlos dentro de la bolsa de plástico que viene como accesorio. Deberían disponer de una antena a tope de palo en el caso de que no tengamos un VHF fijo. Y son mucho más baratos que los IGMDSS o SMSSM. Con lo cual, para las maniobras, siempre, y para el uso cotidiano, siempre es mejor tener uno de estos o dos de estos y los otros tenerlos reservados. Los radioteléfonos portátiles de VHF pueden tener teclados por la figura o pulsadores. Así como selectores rotatorios de canales y nivel de audio y silenciador. Es conveniente que tenga una tecla de acceso rápido para el canal 16 y la posibilidad de bloquear el canal que se está utilizando, que sería el LOCK, en operaciones de rutina con el fin de no transmitir indebidamente el canal 16. Su potencia máxima debe ser de 2W y tener un selector que permite reducir la potencia para ganar autonomía cuando se acercan las embarcaciones de salvavidas. Es decir, que en el caso de un rescate, o sea, de un abandono, podemos tener varias balsas y varios botes salvavidas en el agua. En un principio nos iremos comunicando de tal manera que los botes que tengan motor puedan ir rescatando a los botes que están sin motor y a las balsas salvavidas que no lo tengan. Y cuando ya estemos todos juntos, lo que haremos será apagar todos los walkies menos uno y escuchar con uno en el canal 16 a ver si viene algún barco a rescatarlos. El pulsador de PTT, el pulsador para hablar, que suele estar en un lateral, y las baterías de níquel deben recargarse y descargarse completamente para evitar el efecto de la memoria. Bien, en el siguiente vídeo hablaremos del reglamento de radiocomunicaciones. Cualquier duda que tengáis, por favor, hacedmela llegar por correo electrónico. Un abrazo. ¡Gracias!